Este canto sentí Que naciera por ti Ha de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí Ves que a través del tiempo Yo nunca te olvidé Vino a denegar que te supe amar con nadie tal vez No olvidarás, monjecita ideal Las horas que contigo pasé Hablé saber que mi pasión Perdurará en el corazón El nido a quien le felicidad Llorando, tesoro y triste está Retorna dulce y tierno bien No me mates con tu destre Música Quiero que con mi estroba Me sepas comprender Aunque lejos fui latente Vivir de nuestro querer Y hoy que con mi retorno Traigo anhelos y fe Al saber mujer Que aquel nuestro ayer en ti no murió No olvidarás, monjecita ideal Las horas que contigo pasé Hablé saber que mi pasión Perdurará en el corazón El nido a quien le felicidad Llorando, tesoro y triste está Retorna dulce y tierno bien No me mates con tu deber Música